1, 2, 3 Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos Lucero publica video tras bambalinas de los ensayos de Lucerito Mijares El pasado 4 de septiembre, Lucerito Mijares brilló en el auditorio nacional con su presentación en el concierto de sus famosos padres ya que el público la ovacionó en toda su presentación anteriormente ya había publicado un video de su hija la cantante Lucero en su cuenta de Instagram en donde en la descripción del video puso lo siguiente Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa Lucero Mijares adueñarse del escenario del auditorio nacional y ver cómo lo disfruta es la más, me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado no me alcanzan las palabras, gracias infinitas por sus aplausos y el cariño para ella hasta que se nos hizo Lucero Mijares, Mijares, Vestuario, Víctor y Jessy y es que no solo fue la presentación sino también su gran transformación ahora en su cuenta de Facebook y Twitter publicó un video donde vemos a Lucerito Mijares previo a su presentación en la descripción de los videos se lee lo siguiente Recordando esos grandes momentos vividos en el auditorio hace un par de semanas Lucero Mijares se lució y disfrutó a mil Mijares y yo orgullosos al máximo de ella publicazo, gracias Lucero recientemente habló de lo orgullosa que se siente de su pequeña hija Lucero Mijares quien en los últimos meses se ha ganado el cariño del público La cantante asegura que el lugar que tiene Lucerito se lo ha ganado por cuenta propia con su carisma y talento y no necesariamente por ser la hija de dos famosos creo yo que es muy genuino, no resulta porque sea hija de Lucero y Mijares que por un lado puede ser una ventana muy padre para ella poder tener en este caso un stream o un dueto con su papá, con su mamá que le vayan abriendo camino pero lo demás lo ha logrado ella con su manera de interpretar, cantar su forma de ser, ella tiene su propia personalidad no es como que ella quiera ser como su mamá o como su papá comentó la novia de América en una entrevista a pesar de la gran popularidad que tiene la joven de 17 años sus padres Lucero y Mijares han sido muy claros en decir que aún no es tiempo para lanzar su carrera como artista ya que ellos prefieren que primero concluya sus estudios y luego elija si quiere dedicarse al medio es el momento para que ella siga estudiando, que se siga superando que siga aprendiendo muchas cosas que le van a dar armas para competir el día de mañana cuando se quiera dedicar a eso comentó la orgullosa mamá Lucero ¿Y tú qué opinas de este video que publicó la orgullosa mamá Lucero? déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!